Vamos a ver si se me conecta alguien para enseñarles dónde estoy. Cuba está despierta, son las 6 y 2 y 10 minutos de la mañana en Cuba, así que por favor, me encantaría que se conecten un poquito. Les quiero comentar algo antes de entrar al sitio donde voy a estar, antes de entrar al sitio donde voy a estar. Me encantaría, por favor, que avisen para que se pueda ver el sitio donde estoy y lo que vengo a hacer. Bueno, ustedes habrán visto que Díaz Niurka lleva días diciendo que va a... Díaz Niurka lleva muchos días diciendo que hoy a las 6 de la mañana de Cuba, bueno, hoy a las 6 de la mañana de Cuba, por favor, compartir, bueno, no sé, en los grupos de WhatsApp. Espérense un momento, déjenme yo también hacerlo porque quiero que se vea dónde estoy y quiero que vean qué es lo que voy a estar haciendo, ¿vale? Entonces, un momentito, un momentito, por favor, que como tengo tiempo, me quedan unos minutitos, pues ahora voy para allá. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Porque yo, gracias, porque yo antes de venir aquí he ido a otro lugar, pero bueno, de momento... Yo creo que se escucha bien, ¿verdad? Estoy tranquila, estoy calma, vengo de un sitio que me he cogido un... Que me he cogido un cabreo del carajo, pero no, ya estoy, ya estoy en talla, ya estoy bien. Familia, bueno, pues les voy a decir, miren, lo primero que quiero es que vean lo que voy a hacer, más que nada porque yo no estoy segura de si dentro voy a poder estar grabando y quiero hacer las cosas correctamente, entonces por eso lo quiero hacer así de esa manera, ¿vale? Bueno, pues les voy a contar. ¿Diaz Ñurca Salcedo andará por aquí o todavía no está? Me gustaría que estuviera, por favor, le he dicho a ver si se puede ver, ¿vale? Entonces ahora yo les voy a decir dónde está, no todavía, yo ahora les voy a decir dónde estoy y qué es lo que estamos haciendo, bueno, qué es lo que estamos haciendo. Miren, ustedes habrán visto que Diaz Ñurca Salcedo ha estado todos estos días diciendo que hoy a las 6 de la mañana, bueno, primeramente iba a ser ayer, pero ayer fue verdaderamente imposible, entonces es hoy. Miren, yo estoy aquí, a ver si pueden ver, ¿ven dónde estoy? Estoy en el UNICEF, en la oficina central de UNICEF, ahí lo ven, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Bueno, pues estoy en la oficina central de UNICEF en Madrid y traigo esto, lo de, ya he visto la pregunta que estaban haciendo para el niño si había una visa, bueno, pues todavía no hay ninguna visa para el niño, pero vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible porque haya una visa para ese niño, por supuesto que vamos a hacer todo lo posible, pero en este caso nosotros venimos aquí a la UNICEF hoy, ahora yo les voy a volver la cámara para que ustedes vean, porque esta vez lo que yo le traigo a la UNICEF es la situación de Cuba, no solamente la situación de, no solamente la situación de Christopher, sino la situación de más niños, entonces lo que hemos hecho con la ayuda del doctor Ruano, con la ayuda de Díaz Niurga, que ha cooperado muchísimo y con la ayuda de otra persona maravillosa que se llama Arturo de Armas, entonces ahora yo voy a volver el teléfono y ustedes van a ver qué es lo que se está haciendo y luego ya voy a entrar y bueno, ya van a ver cómo es la cosa, luego cuando salga de aquí les voy a hacer otra directa, porque también les voy a contar qué he vivido esta mañana en el consulado cubano, que solamente he hecho, he querido hacer vídeos, pero que también se los voy a enseñar, hoy era el 2x1, hoy todo el mundo ha cogido, así que voy, miren, yo he querido, aquí tengo, estoy aquí sentada en un banquito, porque lo primero que quiero es enseñarles, bueno, pues aquí lo primero que tengo, no sé si se puede ver bien, lo primero que tengo son las dos cartas que traigo, muy bien, pero muy bien ejemplificadas, diciendo absolutamente y explicando toda la situación de todos los niños de Cuba, traigo como niños malitos, traigo el caso de Christopher con su carnet, con la situación de su vivienda, con todas las cosas médicas, absolutamente con todo, porque esto es importante, que haya que hacer las cosas y que hayan que hacerlas bien hechas para que vean y para que no falten elementos, aquí tenemos también el DNI de su abuela, luego tenemos este otro caso de este otro niño, porque caballero, estos niños necesitan calidad de vida, estos niños necesitan tener una vida digna, aquí en cada sobre hay muchísimas hojas, porque estos niños tienen unas historias clínicas tremendas, les voy a decir que esas historias clínicas son escritas en libreta de mala manera, bueno, algunos tienen alguna documentación así, la mamá de este niño es enfermera y esta mamá la verdad es que es una mamá que se ha buscado la vida como ha podido, estas otras, bueno, pues las he podido transcribir yo como hemos podido, esto ha sido un verdadero trabajo de chino, pero yo creo que hay que enseñarle al mundo que la situación de estos niños es precaria, no solo de estos niños, también la situación de Cuba entera, aquí tenemos otra niña, una niña que es cieguita, que este caso también lo he querido exponer, lógicamente con todos los datos, porque sus familias me lo han autorizado, ok, entonces pues esto, el caso de este otro nene, también estos niños necesitan tener una vida digna, y entonces hemos venido a UNICEF precisamente a sacar estos casos a relucir, ok, tenemos acá esta otra nenita que recién está convaleciente de una operación, en fin, bueno, pues entonces esto es lo que hemos traído a UNICEF, pero, 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 espérense un momento, bueno, pues aquí están todos los papeles de los niños, las condiciones, dónde viven, cómo viven, toda esta serie de cosas, y luego ampliar, para que no me digan que estos son cuatro casos aislados, pues traigo un poco la situación de los niños de Cuba, la situación de los niños de Cuba, los niños que venden por la calle, los niños, por ejemplo, este niño que es de Ciego de Ávila, que le hicieron la colostomía y que no tiene ni una bolsita, tengo a esta nenita de Santa Clara, también malita, no sé si recuerdan cuando falleció este bebé, o este otro muchachito, la situación de las casas, cómo viven los niños, las cosas que comen, porque en Cuba, como nada funciona y es un estado fallido, entonces tenemos que enseñar absolutamente todo lo que pasa con nuestros niños, ok, así que eso es, sí Maribel, por supuesto que te hago copia, y esto le voy a hacer copia a todo el mundo que me lo pida y que lo haga en su idioma, porque esta es la situación de Cuba, miren esto caballero, esta es la situación de Cuba, y si nosotros no hacemos esto y no nos ponemos duras, y no le enseñamos al mundo las cosas que pasan, entonces la gente no se va a enterar, y la gente piensa que es mentira, y va a seguir, mire estos niños, haciendo deberes y haciendo de todo, agradezco muchísimo, muchísimo a la gente que ha cooperado, agradezco muchísimo a la gente que ha cooperado, mira la doctrina, ahí la tienen, para ese día si hay un buen que ir, entonces bueno, pues esta es la situación, y esto es lo que yo vengo a denunciar, son muchísimas, muchísimas fotocopias, y ahora voy a entrar, voy a dejar todo, y voy a pedir acusos de recibo, lógicamente yo tengo todo esto en mi poder, yo lo he hecho, lo he preparado muy bien hecho, y bueno, pues nada, lo vamos a poner todo, y es que es lo que quiero que ustedes vean, y luego acá están las dos cartas escritas, y luego acá están las dos cartas escritas, perdón, que una es, esa ya también las enseñaremos, porque ahora lo que más deseo es entrar, ok, ahora lo que más deseo es entrar, pero por miedo, pero por miedo a no poder grabar dentro, lo que sea, pues ya se los hago saber desde aquí, nosotros tenemos que enseñarles al mundo la situación de Cuba, la realidad de Cuba, la realidad de los niños, este trabajo lo voy a hacer también más adelante, no se crean que no, con los ancianos, que sé las puertas que tengo que tocar, miren, no me importa si tengo que hacer una fotocopia, o 79 mil fotocopias, pero este trabajo hay que hacerlo, y hay que hacerlo con los ancianos, y hay que hacerlo con todo, Díaz Niurka, qué bueno que estás aquí, mi vida, qué bueno que estás aquí, te agradezco muchísimo, Díaz Niurka, todo lo que has hecho, para que esto pueda salir adelante, porque esta muchachita, esta cubanita, que está ahí en Cuba, la contacté, y le faltó tiempo, este proyectico surgió de esa manera, ella ahí en Cuba, luchando como puede, sin armas, a mí se me ocurrió esta idea de UNICEF, porque ya había estado, y porque es la oficina central, donde sí, hay una persona que te recepciona los documentos que tú traigas, y entonces pues le dije, Díaz Niurka, qué tú crees, me dijo, dale que yo te voy a empezar a pasar, porque yo siempre he estado mucho más para los presos, que para los niños, hay que estar para todo, hay que estar para los presos, hay que estar para los niños, hay que estar para los ancianos, y hay que estar para todo el mundo, así que caballeros, voy a entrar, pero cuando salga, les hago otra directica, les cuento cómo ha sido lo del consulado de esta mañana, les cuento cómo ha sido lo del consulado de esta mañana, que también he ido a batirme allí con los cabrones esto, bueno, esto es una cosa pequeña, que se las voy a enseñar, venga, sí que se las voy a enseñar, claro que sí, un segundito solo, un segundito solo, se las voy a enseñar, tengo a dos personas más localizadas, tengo a dos personas más localizadas, que esta mañana ya les digo, ahí en el consulado, espérense un momento, uno es este, uno es este, este en el aeropuerto, el día que yo me encontré con el consul, estaba ahí como loco, queriéndome arrancar el teléfono, y comportándose fatal, y el otro es este, estas fotos yo las saqué de la directa, ahora cuando yo termine aquí, yo les voy a contar todo, les voy a decir quiénes son, dónde viven, y a qué se dedican, a Chivatiara, a qué se van a dedicar, bueno chicos, pues ahora sí que entro, y nada, ahora les voy a, espérense que me quiero, coge tú eso ahí, sí, les quiero enseñar acá todo, y bueno, vamos a ver qué cosas tenemos, otra cosa que también he solucionado, y estoy muy contenta, es que he conseguido, he conseguido un turno, aunque esto, yo no puedo prometer nada, porque esto es, una cosa que no se sabe, pero he conseguido un turno, en Cruz Roja, estos sí que son, los que dan, los que pueden otorgar, una visa, los que pueden gestionar, una visa humanitaria, entonces aquí les enseño, aquí les enseño, y ahora cuando salga, yo me hago foto, les voy a dejar, hay cantidad de gente, estén atentas, que voy a estar un poquito dentro, intentaré por todos los medios, que se vea, que se sepa, lo que sea, muchísimas gracias, repito, Arturo de Armas, que nos ha ayudado, muchísimas gracias, al doctor Ruano, que nos ha ayudado, muchísimas gracias, a Díaz Newcastle, y aquí estamos, vamos para adentro, los quiero, miren, vamos para adentro, Uva está despierta, compartan, no, no,